Señor Presidente de la República, don Gabriel Boric Font, señores Presidentes de la Corte Suprema, don Juan Eduardo Fuentes Belmar, señor Presidente del Senado, don Álvaro Elizalde Soto, señoras y señores Vicepresidentes del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados, señoras y señores autoridades nacionales, señoras y señores ministros de Estado, señoras senadoras y señores senadores, señoras diputadas y señores diputados y funcionarios tanto del Senado como de la Cámara de Diputados y Diputadas como también de la Biblioteca del Congreso Nacional. Estimados y estimados invitados y personas que nos ven a través de las distintas plataformas de transmisión. Esta es la octava vez que la Cámara de Diputadas y Diputados rinde cuenta pública al país luego de que en julio del 2015 se despachara la reforma constitucional que estableció esta obligación. En aquella primera oportunidad, entre los temas mencionados, figuraba un incipiente proceso constituyente impulsado por la expresidenta Michelle Bachelet, un proceso que lamentablemente despertó más suspicacias que convicción en buena parte del mundo político. No era fácil imaginar entonces que tan solo siete años más tarde nos encontraríamos a menos de dos meses de decidir en las urnas sobre la aprobación del primer texto constitucional redactado de manera democrática en toda la historia de nuestro país. Menos aún que un presidente de la Cámara de tan solo 34 años de edad podría estar rindiendo esta cuenta pública frente a un presidente de la República de 36 años de edad. Por cierto, un presidente que también se desempeñó como diputado durante las últimas dos legislaturas. Un hecho, presidente Gabriel Boric, que sin duda honra la trayectoria de esta corporación. Nuestro país ha cambiado aceleradamente, habiendo vivido un estallido social que reconfiguró la agenda pública de la mano de un mundo que igualmente vive tránsitos muy acelerados, que a poco tiempo ha debido sortear una pandemia y también una guerra y que se enfrenta a un desafío sin precedentes, una crisis climática provocada por la acción de los seres humanos y que pone en riesgo nuestra propia existencia como especie en el planeta. En ese contexto, único y desafiante, esta Cámara de Diputadas y Diputados, con sus 211 años de historia, se ha propuesto profundizar la democracia y representar a todas y todos los chilenos en la búsqueda del progreso y la paz social y de algo tan relevante como alcanzar la felicidad común, tal como señalaba su primer reglamento interno de funcionamiento, redactado en el año 1811. El día de hoy rindo cuenta del periodo que abarca entre julio del año 2021 hasta junio del año 2022, marcado por el cambio de gobierno y de legislatura. Muchas y muchos diputados asumieron por primera vez como representantes de sus distritos, mientras que otras y otros se despidieron de esta función. Entre ellos, el expresidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Diego Paulsen, parte de cuya gestión también está incorporada en las cifras de esta cuenta pública. Y aquí, en pese a nuestras diferencias políticas, le reconozco un alto sentido democrático, así como a los vicepresidentes que lo acompañaron en aquella mesa, el diputado Francisco Undurraga y el exdiputado Rodrigo González. A partir del 11 de marzo, recién pasado, he tenido el honor de presidir esta Cámara junto al diputado Alexis Sepúlveda y la diputada Claudia Mix en las vicepresidencias. Tenemos una Cámara de Diputadas y Diputados aún más diversa y representativa que antes. Con nuevas expresiones políticas, historias de vida que le dan sentido al trabajo legislativo, también aumentó la presencia de mujeres, de diputadas, aunque ahí seguimos teniendo una importante deuda, pues un país donde el 51% de sus habitantes son mujeres no puede tener una Cámara de Representantes donde ellas sean sólo el 35%. Por tanto, independiente del resultado del plebiscito constitucional, la próxima composición de esta Cámara tiene que ser paritaria. No hay excusas para seguir sosteniendo esta brecha en pleno siglo XXI. Las diputadas y diputados vamos cambiando. Eso es sano y lógico en cualquier democracia y es parte de la esencia de la función de representación. Sin embargo, detrás de la producción de leyes hay un elenco permanente de mujeres y hombres del más alto nivel y que realizan las más diversas tareas. Son las funcionarias y funcionarios de la Cámara y del Congreso Nacional. La pieza más importante del trabajo legislativo para quienes pido, por cierto, un gran aplauso y un permanente reconocimiento. Quisiera particularmente valorar la encomiable labor de quien nos acompaña a diario en la testera de la Cámara y nos ayuda a mantener el orden y el buen funcionamiento de nuestra corporación, nuestro secretario general, don Miguel Landeros. Durante este periodo, llevamos a cabo 119 sesiones de sala con una asistencia promedio del 91% y que suman 393 horas de sesión. Junto con ello, 48 comisiones desarrollaron 1.131 sesiones, contabilizando 1.651 horas de trabajo. De los 500 proyectos de ley ingresados a la Cámara en el último año, 437 que corresponden al 87% son mociones de diputadas y de diputados. Todas estas cifras cobran especial relevancia cuando recordamos que estas se han traducido en leyes para mejorar la vida de las personas que habitan nuestro Chile. Y en honor al tiempo, voy a mencionar solo algunas de ellas. En materia de equidad de género, aprobamos la ley que hace más estrictas las normas sobre abandono de familia y pago de pensiones de alimentos y que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos para hacerle muy difícil la vida a aquellos inmorales que incumplen con una obligación básica como es hacerse cargo de sus hijos. En eso tenemos que seguir trabajando hasta garantizar el pago efectivo y oportuno a cada niño y a cada niña en nuestro país. También aprobamos la ley Dominga que establece un estándar especial en relación con el manejo clínico y el acompañamiento a madres y padres que hayan sufrido una muerte gestacional o perinatal, inspirada en la terrible experiencia de Araceli Brito tras el fallecimiento a las 36 semanas de gestación de su hija Dominga González Brito, una realidad mucho más común de lo que se piensa y que ya no podrá ser tratada de forma indolente en nuestros centros asistenciales. En infancia, logramos despachar la esperada Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Esta ley debe complementarse con el fortalecimiento del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia porque una sociedad donde los niños y niñas son vulnerados por el propio Estado es simplemente una sociedad inviable. Todos tenemos que comprometernos con que nunca más se repitan estas dolorosas situaciones. En materia de protección social, aprobamos por unanimidad la creación de la pensión garantizada universal para todas las personas mayores de 65 años. Se trata de un piso mínimo de seguridad social especialmente importante para la clase media que sin lugar a dudas tendrá que ser reconocido y también reforzado en cualquier próxima reforma integral al sistema de pensiones. También despachamos la ley que regula el prorrateo y pago de deudas por servicios de agua y electricidad generado durante la pandemia y que establece subsidios para los clientes más vulnerables. En materia de justicia, una moción de esta Cámara permitió hacernos cargo de una sentida demanda de muchas familias chilenas a través de la ley conocida como Devuélveme la Casa que establece un procedimiento expedito para el cobro de rentas de arrendamiento junto a la medida precautoria de restitución anticipada de inmuebles con deuda. En materia de seguridad pública aprobamos la ley originada en distintas mociones de esta Cámara que fortalece el control de armas estableciendo entre otros puntos la prohibición del uso de armas modificadas, la creación de un registro de armas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad y la mejora por cierto de la trazabilidad. Pese a los avances sabemos que este debate no ha concluido y que se requieren modificaciones adicionales para quitar de una vez por todas las armas de las manos de los delincuentes. Para modernizar la democracia e incentivar la participación electoral aprobamos una ley que privilegie la cercanía del domicilio del elector en la asignación del local de votación así como también la reforma constitucional para hacer lo posible en el plebiscito de salida de la nueva constitución ambas originadas en mociones de esta Cámara. En Medio Ambiente aprobamos la ley marco de cambio climático una legislación pionera que sin duda convierta a Chile en el primer país latinoamericano en establecer por ley su meta de carbono neutralidad comprometiendo a nuestra sociedad a alcanzarla a más tardar al año 2050. El cambio climático influye en la escasez hídrica que afecta a gran parte de nuestro país pero no ha sido su único causante. Otro factor es el modelo de completa privatización de la gestión del agua que hemos tenido durante décadas pero que al fin logramos también equilibrar con la reforma al Código de Aguas publicada en abril y que establece entre otras modificaciones el reconocimiento al derecho humano al agua y la priorización de usos esenciales. Esta histórica reforma se originó también en una moción parlamentaria ingresada al año 2011 a la Cámara de Diputados y Diputadas. Haciendo justicia con nuestros compromisos internacionales aprobamos el proyecto para adherir al Acuerdo de Escazú el primer tratado regional ambiental que fue impulsado y negociado casi íntegramente por nuestro país y que entre otras cosas incluye por primera vez en el mundo una cláusula de protección de las y los defensores ambientales. Inexplicablemente Chile había abandonado a medio camino este compromiso por lo cual quiero valorar la decisión del gobierno del presidente Gabriel Boric de haberlo impulsado como una de sus primeras medidas. Por último en materia de derechos civiles aprobamos el matrimonio igualitario que permite a todas las personas contar con los mismos derechos frente al Estado. Algo que suena tan evidente pero que costó siglos poder lograr. No puedo dejar de sentir emoción al pensar en cuántas chilenas y chilenos se vieron forzados a esconder su identidad para no ser estigmatizados por una sociedad que los miraba como diferentes. al igual que en tantos lugares de trabajo en nuestro país esa discriminación también se vivió en esta Cámara la misma donde hoy en buena hora se expresan sin complejos las diversidades y las disidencias. pese a los avances no podemos bajar la guardia hasta que nos aseguremos de que ninguna persona en Chile sea discriminada ni mucho menos violentada por el simple hecho de amar o de ser quien es. Otra serie de emociones han sido despachadas desde la Cámara hacia el Senado donde confiamos que serán tramitadas con la premura que requiere. Entre ellas me gustaría destacar el proyecto para promover y garantizar el cuidado integral de la salud de las personas con fibromialgia aquel que establece el derecho a la desconexión digital de trabajadoras y de trabajadores la iniciativa que entrega facilidades de pago y permite condorar intereses y multas de las deudas de aseo municipal y el proyecto que permite la ampliación del plazo de detención en los delitos de trata de personas y de tráfico de migrantes. También esperamos la pronta aprobación del proyecto hoy en Comisión Mixta que mejora las garantías procesales, protege los derechos de las víctimas de delitos sexuales y evita su revictimización. La memoria de Antonia Barra y de tantas otras víctimas no puede seguir esperando y es nuestro deber sacar cuanto antes esta ley. Seguiremos impulsando y tramitando leyes en beneficio de la ciudadanía y de una vida mejor para todas y todos trabajando de forma coordinada con el Senado como lo hemos hecho hasta ahora con la mesa que preside el senador Álvaro Lizalde junto a la senadora Luz Evansperger en la vicepresidencia. Justamente en un esfuerzo conjunto de la Cámara el Senado y el Frente Parlamentario contra el Hambre y la Marnutrición bancada transversal apoyada por la FAO y presidida por la diputada Carolina Marzán es que estamos gestionando la postulación de Chile como sede de la segunda cumbre mundial parlamentaria contra el Hambre y la Marnutrición que se realizará el próximo año. Nuestro país no puede estar ausente de este debate global más aún cuando en momentos en que el alza sostenida de los precios de los alimentos amenaza la crisis alimentaria en todo el mundo. Además de legislar es parte también de nuestras funciones fiscalizar y representar. En materia de fiscalización durante este periodo se ingresaron 15.919 oficios de solicitud antecedentes y se instalaron 15 comisiones especiales investigadoras que totalizan 115 sesiones de trabajo. Mejorar la eficiencia y transparencia del gobierno y del Estado en su conjunto sin duda es una tarea fundamental para responder a los requerimientos de la ciudadanía. Así debe entenderse nuestro rol fiscalizador que siempre hay que ejercer con la máxima rigurosidad e imparcialidad. Para hablar de representación no tendría sentido una numeración de logros sin partir asumiendo la profunda crisis de confianza e incluso de legitimidad que atraviesan nuestras instituciones democracias. Algo que no solamente ocurre en nuestro país sino que se enmarca en un descontento global con la democracia y con las formas tradicionales de representación. Según datos de la encuesta Bicentenario de la Universidad Católica en los últimos 10 años el porcentaje de personas que piensa que los partidos políticos son indispensables para gobernar disminuyó desde un 60 hasta un 39%. Una cifra que este Congreso no puede dejar pasar aunque ciertamente admita distintas interpretaciones. Para algunos significa que los partidos ya no son necesarios ya no son relevantes y que debemos dar paso a otras formas inorgánicas de representación. Yo me resisto a esa idea. Los partidos políticos son esenciales en cualquier democracia y debemos trabajar por hacerlos más transparentes más modernos y más flexibles en ningún caso para debilitarlos ni mucho menos eliminarlos. En la Cámara de Diputadas y Diputados hemos buscado potenciar las distintas formas de comunicación y diálogo permanente con la sociedad como nuestras redes sociales el canal de televisión y la radio de la Cámara o nuestro canal de YouTube que registró casi un millón de visualizaciones durante el último año. También el Congreso Virtual cuyo objetivo es impulsar la participación ciudadana en el proceso legislativo permitiendo a la ciudadanía votar y comentar distintos proyectos de ley. Durante este periodo esta innovadora plataforma digital publicó 43 proyectos en discusión y registró casi 40.000 interacciones. Quiero destacar también el trabajo de la Academia Parlamentaria unidad interna de la Cámara cuya misión es desarrollar actividades de capacitación difusión extensión y gestión del conocimiento procurando la participación social y publicando periódicamente la revista Hemiciclo. Uno de los últimos hitos es la firma de un convenio de colaboración con la Universidad de Chile para permitir que sus estudiantes puedan realizar sus prácticas profesionales en esta corporación. Seguiremos trabajando por una Cámara y un Congreso de puertas abiertas porque fortalecer la participación es un requisito básico para cumplir con nuestro deber y nuestro objetivo que es fortalecer y profundizar la democracia. Norberto Bobbio nos decía que el método democrático es el sustituto funcional del uso de la fuerza para la solución de los conflictos sociales. Tomando en cuenta justamente esa definición resulta evidente que el año 2019 estalló también la crisis de nuestro propio modelo democrático. Una muestra de esa crisis fueron las graves e intolerables violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado y consignadas en distintos informes de organismos nacionales e internacionales. También lo fue la masificación de la violencia como medio de protesta camuflando muchas veces actos delictuales que no resisten justificación alguna y que deben ser investigados y sancionados como tal. Si intentamos hacer un balance de la evolución de la democracia chilena desde su recuperación en el año 1990 saltan a la vista sus innumerables progresos entre ellos reformas institucionales la importante disminución de la pobreza y un ciclo de crecimiento económico sin precedentes aunque también varias deudas que tenemos que reconocer. Probablemente la más grave sea que fuimos incapaces de superar a tiempo un modelo forzadamente heredado sin lograr transitar desde un Estado subsidiario hacia un Estado social y democrático de derechos capaz de garantizar bienestar desarrollo social y dignidad para todas y todos. Hoy tenemos la obligación de dar ese paso con decisión y sin seguir postergando un nuevo pacto social que nos permita avanzar en esa dirección dejando atrás las desigualdades dejando atrás las injusticias y dejando atrás los abusos en contra del pueblo de Chile. Sin embargo pese a las deudas del proceso y en un hecho que lamentablemente suele ser más valorado en el extranjero que en nuestro propio país esa misma institucionalidad cuestionada sirvió de vehículo para buscar las formas de salir de esta crisis expuesta por el estallido social bajo el convencimiento de que el método democrático no podía rendirse frente al uso de la fuerza. Así fue como el sistema político en su conjunto con un rol protagónico de este Congreso Nacional se dispuso a generar las mayorías parlamentarias que permitieran abrir un proceso constituyente el que fue ratificado por una amplia mayoría de compatriotas en el plebiscito de entrada del año 2020. Hoy habiéndose cumplido el mandato de la Convención Constitucional es necesario recordar que en momentos críticos Chile optó por la democracia y que ese debe seguir siendo el camino sea cual sea el resultado del plebiscito del próximo 4 de septiembre porque siempre los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Desde esta tribuna me permito hacer un llamado a un nuevo gran acuerdo un acuerdo transversal por la reunificación de Chile que deberá ponerse en marcha el mismo lunes 5 de septiembre con el fin de entregar certezas sobre el itinerario de cambios institucionales y la ruta constitucional que en cualquiera de los escenarios tendrá que producirse. Este acuerdo debe hacerse de cara a la ciudadanía escuchándola de un modo transparente y otorgándole al país la certeza de que cualquiera sea el resultado del plebiscito no vamos a permitir el estancamiento y no vamos a permitir el retroceso. Muy por el contrario es nuestro deber asegurar la viabilidad de los cambios y la viabilidad de las transformaciones. Aquí no hay espacios para campañas del terror. El apruebo y el rechazo son opciones legítimas y tenemos que garantizar que ninguna de ellas va a llevar al abismo a un país que siempre ha sabido superar los tránsitos más complejos de su historia. Bien ha reconocido el gobierno que en cualquiera de los casos no se agota la discusión constitucional y ello implica que el Congreso Nacional volverá a ser la sede de los acuerdos políticos que serán imprescindibles para poder llevar a cabo la implementación y las mejoras que sean necesarias de la nueva constitución si gana el apruebo o para diseñar una nueva hoja de ruta de cambio constitucional si gana el rechazo. No se trata estimados colegas de tener un plan A de tener un plan B o de tener un plan C aquí el único plan que tiene que importarnos y que todas y todos tenemos que cuidar se llama Chile. Chile, nuestro país y nuestro deber ético y político es intentar reunificarlo después del plebiscito y garantizar su estabilidad y su gobernabilidad. Sepan las chilenas y chilenos que luego de contarse el último voto la noche del 4 de septiembre esta Cámara de Diputadas y Diputados va a ser la primera en estar disponible para impulsar y concurrir a este acuerdo transversal. Invitamos desde ya por cierto al Senado al Gobierno y a todo el mundo político a unirse a ese propósito común. En paralelo seguiremos por cierto impulsando y trabajando por profundizar la democracia de nuestro país y por hacer además más digna la vida de todos los chilenos y chilenas. Enfatizo el hacer más digna la vida porque un país no vive solo de cambios institucionales. La ciudadanía demanda soluciones concretas a sus problemas que se expresen en sus barrios, que se expresen en sus hogares y que se expresen en sus bolsillos. Sabemos que el ciclo inflacionario está golpeando muy fuertemente el presupuesto familiar, sobre todo de los sectores más vulnerables y de la tan manoseada y postergada clase media. Sabemos que la pobreza se ha vuelto a asomar en muchos hogares, que el déficit de vivienda alcanza niveles históricos y que habrá que seguir tomando medidas para aliviar cada una de esas pesadas cargas. Por eso valoramos el esfuerzo del gobierno que en mayo recién pasado nos presentó un completo proyecto de ley de aumento del salario mínimo, previamente consensuado con trabajadores y empleadores. Esta ley dispuso el mayor incremento del ingreso mínimo en más de 20 años, además de medidas de alivio para las micro, pequeñas y medianas empresas. Quiero destacar en esta transmitación la voluntad de diálogo del ministro de Hacienda Mario Marcel y de la ministra del Trabajo y Previsión Social Janet Jara. La Cámara despachó en dos días la iniciativa demostrando que cuando se trata de las urgencias de las familias de nuestro país podemos avanzar en conjunto y con la celeridad requerida. Con la misma premura actuamos para aumentar los recursos del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles para los combustibles de uso vehicular. Y acá, por cierto, tenemos la obligación de hacer mucho más porque las alzas continúan y porque las familias de nuestro país las siguen sufriendo en su economía familiar. También aprobamos el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo permitiendo disminuir en cerca de 300 pesos el litro de parafina. La semana pasada en tanto aprobamos la iniciativa que impide una alza cercana al 40% en las cuentas de la luz y enviamos al Senado el proyecto para entregar un bono extraordinario de invierno y para extender el Pornatal Parental en el marco del Plan Chile Apoya. Iniciativa que esta tarde esperamos despachar a ley desde la Cámara de Diputados y Diputadas. Un Pornatal de emergencia que desde su primera entrada en vigencia desde el año 2020 ha sido el resultado de la persistencia y el empuje de distintas parlamentarias y agrupaciones de mujeres para quien obviamente hacemos un público reconocimiento. todas estas medidas son importantes para paliar por cierto el drama de la inflación y la incertidumbre económica de las familias debido al alto costo de la vida pero en cualquier caso siguen siendo insuficientes. Debemos continuar haciendo esfuerzos de manera mancomunada entre el gobierno y el parlamento para ayudar a la población sin descartar a futuro ninguna alternativa ninguna alternativa todas las herramientas sobre la mesa para atender desde el Estado una mano amiga a las familias y a las personas que lo necesitan. Espero que la voluntad de lograr acuerdos se replique también en los proyectos que forman parte de la reforma tributaria del Ejecutivo uno de los cuales ya se discute en la Cámara de Diputados y Diputadas. Sabemos que nuestro sistema tributario no admite más parches y que necesitamos recursos para poder financiar los derechos sociales que las chilenas y los chilenos están demandando en justicia pero junto con ello más inversión y más estímulos para la iniciativa privada porque sin crecimiento económico no habrá nada que recaudar. Aprovecho este punto para hacer un llamado al mundo empresarial a contribuir mucho más para cortar las brechas de desigualdad y lograr construir un país más justo y con paz social algo que todos necesitamos y lo cual sobre todo los grandes empresarios de nuestro país tienen una gran deuda con nuestra patria. Asimismo será necesario impulsar un diálogo amplio para avanzar en la esperada reforma al sistema de pensiones que el gobierno está preparando para el segundo semestre de este año. Las personas mayores después de toda una vida de trabajo necesitan una pensión que sea equivalente a lo que han aportado a nuestra sociedad durante su vida. Necesitan y exigen una pensión digna. Los invito por favor a no farrearnos una vez más la oportunidad de cambiar profundamente el sistema de pensiones y construir juntos un verdadero sistema de seguridad social capaz de entregar algo tan básico y elemental en cualquier sociedad como una vejez digna para todos nuestros compatriotas. También esperamos lograr amplios consensos en la anunciada reforma al sistema de salud. La pandemia por COVID-19 con su inconmensurable costo en pérdida de vidas humanas que nunca por cierto debemos olvidar nos trajo varias lecciones especialmente tras el exitoso proceso de vacunación iniciado por la administración del ex presidente Sebastián Piñera y que sin duda alguna hay que reconocer. Una de ellas es que el sistema funciona mejor cuando actúa de manera coordinada y cuando la atención de salud no depende del tipo de seguro médico que cada persona pueda pagar. Respecto de esta pandemia que aún no termina una preocupación central de distintos parlamentarios y parlamentarias ha sido la dramática situación de los niños niñas y adolescentes que han quedado lamentablemente huérfanos. tras conocerse un icónico caso de la comuna de Quinchado en la provincia de Chiloé de niños que perdieron a su madre y padre con tan solo meses de diferencia. Ellos ya cuentan con una pensión de gracia y este congreso ha aprobado una ley que permite hacerla extensiva a todos los niños que enfrentan esta situación a lo largo del país. Tampoco podemos olvidar a las trabajadoras y trabajadores de la salud esos que recibieron aplausos en los momentos más críticos pero que hoy requieren de una sociedad y un mundo político que les devuelva la mano. Por eso en esta Cámara se presentó una moción que ya es ley y que brinda 14 días de descanso reparatorio a los funcionarios de la salud pública. Hace poco más de un mes despachamos además al Senado otra moción para hacer extensivo este reconocimiento en la salud privada y espero que pronto se destrabe la tramitación de dicha iniciativa. Este sin duda es un acto de justicia con todos los trabajadores y trabajadoras de la salud que fueron la primera línea de contención sanitaria durante esta pandemia. Hay un tema que preocupa enormemente a todos los chilenos y chilenas y en el cual a título personal pero con la certeza de representar una posición mayoritaria y transversal en este congreso pleno quiero ser muy enfático no existe posibilidad alguna de desarrollo ni menos de poder disfrutar de derechos sociales mientras la delincuencia la violencia y el narcotráfico continúen ganando la batalla en los barrios de nuestro país estamos en medio de una crisis de seguridad pública la más grave de nuestra historia republicana que por supuesto no es sólo responsabilidad del actual gobierno son temas que se arrastran y se vienen acumulando durante años pero de la cual le corresponde hacerse cargo con firmeza y utilizando todas las herramientas que entrega nuestro estado de derecho para garantizar la seguridad y la paz social evidentemente se requiere de un especial énfasis en algunos territorios donde la situación se ha hecho insostenible como lo es la macro zona sur pues no podemos seguir normalizando las muertes de lado y lado y porque no hay excusas para seguir confundiendo las legítimas y necesarias reivindicaciones de los pueblos originarios en particular de nuestro pueblo mapuche con actos delictuales que ninguna sociedad tiene derecho a tolerar hace pocos días visité la Araucanía y me vine con una certeza la inmensa mayoría de sus habitantes quiere la paz pero sienten que el estado los ha abandonado la tarea de construirla presidente Gabriel Boric con humildad y respeto le sugiero visitar pronto la Araucanía allá lo necesitan a la actual oposición no aplaudan tanto a la actual oposición a la actual oposición le quiero decir con claridad que no será posible alcanzar la paz sin un diálogo que permita encontrar soluciones políticas a un conflicto que es histórico apoyen apoyen en el diálogo político ahí está el problema de fondo no solamente las consecuencias y al oficialismo con convicción les digo que aplicar el estado de derecho y garantizar la seguridad de las personas es un deber del gobierno para lo cual se necesita fortalecer el rol de las policías y de las fuerzas armadas no podemos dejar de avanzar no podemos dejar de avanzar en estos dos esfuerzos en paralelo diálogo y seguridad no son incompatibles diálogo y seguridad no son incompatibles al contrario son ambos necesarios y debemos garantizarlos desde el estado pienso también en la macro zona norte donde la crisis de migración irregular y el aumento de la criminalidad hace tiempo tiene sobrepasada sus principales ciudades como Arica Iquique y Antofagasta donde antes se podía vivir tranquilamente le hago un llamado al gobierno a aumentar el control de las fronteras a aumentar el control de las fronteras ya sea dotando de facultades a las fuerzas armadas o creando una publicidad especial al efecto al mismo tiempo debemos tener claro que los hermanos extranjeros son bienvenidos en nuestro país cuando vienen a aportar como ocurre en la gran mayoría de los casos pero con convicción tenemos que señalar que deben ser perseguidos y expulsados cuando vienen a delinquir hay que hacer esa separación es justa y necesaria no podemos seguir tolerando la importación de la violencia la importación de nuevas formas delictuales y la importación de mayor inseguridad en nuestro país el ministerio del interior ha reconocido que tres de las bandas más peligrosas del mundo ya están operando y se encuentran en nuestro país es hora de ponerle freno al crimen organizado y al narcotráfico antes de que sea demasiado tarde y que ya no logremos hallar el punto de retorno debemos actuar con la máxima responsabilidad todos necesitamos salir de nuestras trincheras ideológicas para dar respuestas que permitan con sentido común y pragmatismo entregar una mayor y efectiva seguridad a las personas no hay dudas de que al gobierno le corresponde garantizar el orden público pero este parlamento tiene que facilitar las cosas y no entorpecerlas tenemos que estar disponibles para legislar en las áreas que sea necesario hacerlo y por lo pronto cuando llegue a esta cámara debemos tramitar con celeridad y compromiso de apoyo el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública porque el país necesita una institucionalidad exclusiva y fortalecida para combatir la delincuencia y la inseguridad también debemos estar disponibles para una verdadera reforma estructural a carabineros y la PDI que aumente la inteligencia y eficiencia policial con un irrestricto apego a los derechos humanos para relegitimar su acción ante la sociedad pero al mismo tiempo brindando todo el respaldo político para que puedan actuar con decisión en el uso legítimo de la fuerza para combatir la delincuencia y otorgar seguridad a las personas tarea que el Estado debe respaldar sin titubeos esta reforma debe construirse a partir de un diálogo amplio incorporando activamente a las funcionarias y funcionarios de ambas instituciones tal como lo plantea el senador Jaime Quintana en su libro Perdiendo el control que fue lanzado recientemente una reforma que solo está clara en la cabeza de los altos mandos es una reforma con poco futuro nunca podemos olvidar que estamos aquí para representar los anhelos de quienes nos han elegido y que la primera necesidad de toda madre o padre de familia es poder dormir tranquilos sin el miedo a que sus hijos sean vejados o que sufran cualquier tipo de peligro lamentablemente demasiadas familias ya han vivido situaciones de terror e incluso la muerte de alguno de los suyos en su propio barrio o en su propia casa estimados colegas basta ya tenemos que ser capaces de generar las condiciones para una vida segura y para una vida en paz es el primer deber de cualquier democracia son múltiples los desafíos que afrontamos pero también son múltiples las oportunidades que se abren para Chile si hacemos las cosas bien en ese camino todos quienes hemos recibido un mandato de representación popular tenemos la responsabilidad que es ineludible en mejorar la calidad del debate político del debate público por ello en mayo de este año suscribimos un protocolo transversal para terminar con las agresiones en política que está disponible para todos los parlamentarios que quieran comprometerse ante el país ante este congreso y ante sí mismos valoro profundamente esta iniciativa llamada bajar un cambio de los diputados Stefan Schubert Vlado Mirosevic y las diputadas Carla Morales y Marisela Santibáñez ellos fueron capaces de dejar de lado sus diferencias para promover un mejor trato y convivencia en el debate democrático del congreso nacional muchas veces es tentador caer en la descalificación en la cuña fácil o en la polémica del día mucho más difícil pero mucho más importante es centrarnos en aquellas agendas estratégicas que pueden marcar la diferencia entre ser un país que frustró sus posibilidades de desarrollo o ser uno que definitivamente lo alcance enfrentamos una sequía que se arrastra por décadas pero tenemos una extensa costa que puede proveernos de agua y de nuevas formas de desarrollo sostenible estamos muy lejos de las grandes potencias pero somos una economía abierta al mundo y con la mejor plataforma hacia el pacífico no tenemos mayores reservas de petróleo pero podemos producir el combustible del siglo XXI el hidrógeno verde al precio más competitivo del planeta esos son solo algunos de los desafíos que requieren de un congreso nacional y de un gobierno activo y concentrados en las verdaderas prioridades estimados colegas hagamos política en vez de seguir repitiendo consignas ni Chilesuela en su momento ni los famosos 30 años hoy somos un país construyendo su propio destino a partir de la obra de quienes vinieron antes que nosotros no en contra de ella estimado presidente Gabriel Boric somos parte de una misma generación que ha debido asumir posiciones de liderazgo antes de lo que muchos habían pronosticado sé que usted entiende que atrincherarse no es el camino sino convocar a otras generaciones y a otras valiosas experiencias y visiones políticas a que podamos recorrerlos juntos con humildad le pido dada la magnitud de los desafíos que enfrentamos que insista en plasmar esa visión en todos sus equipos de gobierno nadie sobra y todos nos necesitamos en esta tarea las ganas de cambiar y mejorar Chile no son patrimonio de un partido de una coalición ni de un solo sector político en todas las bancadas así como en todos los hogares de nuestra patria hay personas más jóvenes más mayores de izquierda de centro de derecha de gobierno de oposición todos con legítimas diferencias pero todos y cada uno comprometidos con ese futuro compartido que nos debemos y que nos merecemos estimadas y estimados en su libro La Política en Tiempos de Indignación el filósofo político Daniel Inerariti plantea que los desacuerdos son más conservadores que los acuerdos porque cuanto más polarizada está una sociedad menos capaz es de transformarse y que ser fiel a los propios principios es una conducta por cierto admirable pero defenderlo sin flexibilidad es condenarse al estancamiento Reitero por tanto nuestro llamado a alcanzar un gran acuerdo transversal por la reunificación de Chile porque estoy convencido de que es momento de reivindicar la buena política la política de los acuerdos que permiten avanzar hacia un futuro mejor para todos los chilenos y chilenas dejando atrás la polarización dejando atrás el estancamiento avancemos avancemos decididamente y dejemos atrás las prácticas que oscurecieron la actividad política pero no nos olvidemos de aquellas sanas tradiciones que nos hacían destacar en el mundo entero una de ellas sin duda es la capacidad de entendernos esa capacidad que en algún momento hemos perdido y que hoy se hace más necesario que nunca recuperar hubo un novel latinoamericano Gabriel García Márquez que en una antigua revista relataba su asombro porque en Santiago de Chile las leyes se vendían en todos los kioscos la ley forma parte de nuestra cultura de nuestra historia y de la forma como hemos construido juntos esta república este congreso nacional en tanto no es cualquier lugar es el lugar donde la voz de las chilenas y chilenos se transforma en normas que permiten nuestra vida en común para que esa vida sea mejor aquí tenemos que dejar nuestros mayores esfuerzos cuidemos la democracia cuidemos a Chile y sigamos construyendo juntos esa vida en común muchas gracias a todas y todos aplausos gracias